Bienvenidos, buena jornada, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Temas de dinero hasta ahora, temas de finanza en nuestra pantalla. Fíjense esto, primera jornada de las delegaciones de Estados Unidos y China en Beijing. China y Estados Unidos están teniendo un diálogo donde de entrada ambas partes quieren rebajar las expectativas de que las negociaciones logren un gran acuerdo que evite una guerra comercial. Este es el otro titular que hoy se muestra por el mundo y que justamente lo que ponen en tapete, en discusión, en debate, es el alarmante gasto militar mundial. Hoy le vamos a mostrar países y montos asignados para tal fin. El análisis hoy en nuestro expediente económico Colombia y su ingreso a la OCDE. El nuevo gobierno del presidente Martín Vizcarra planea eliminar gradualmente exenciones tributarias. En un discurso en el Congreso, el primer ministro César Villanueva dijo que tales exoneraciones en Perú no significan un aumento de las tasas de impuestos, ya que la meta del gobierno es ampliar la base tributaria y evitar la evasión fiscal para ayudar, así lo han dicho, a bajar gastos corrientes e impulsar inversión en un 17,5% este año. Según Villanueva, el gobierno pierde 4.890 millones de dólares al año por la exoneración de impuestos a algunas regiones o sectores que dicen no benefician a la población. Eso lo dicen ellos. Hay que empezar a desmenuzar justamente la información. Lo vamos a ir haciendo. En Argentina se mantiene la tensión y las protestas de trabajadores del subte de Buenos Aires. Tercera semana consecutiva a ayer liberaron los accesos para que todos los pasajeros pudieran viajar sin pagar. Este jueves pararon por dos horas la línea H con la idea, el objetivo de ser oídos. Para mañana anunciaron nuevas protestas en rechazo a lo que firmó la Unión Transviarios Automotor con la patronal Metro Vías, que dispone de un aumento fraccionado de apenas del 15,2%. Por eso justamente van a ver a lo largo de estos días, mientras se da esa negociación salarial, escenas como estas. Los trabajadores por un lado agremiados, gritando para hacerse oír y del otro lado la patronal respondiendo entonces a los hechos. Otro de los países que se mantienen en pie de lucha en contra de esta ola neoliberal que recorre el continente es Puerto Rico. Allí miles de trabajadores salieron a las calles para exigir, pese a la represión a la cual fueron sometidos, el cese de los recortes a las pensiones y el cierre de escuelas en medio de este desastre, que todavía hoy viven después del paso de los huracanes en septiembre pasado. Son formas lamentables y tristes y difíciles de negociación entre un aparato represivo armado a Estados los dientes, con la capacidad de masacrar a esta gente que está aquí y esta gente se está defendiendo. Cuando hablo de protestas neoliberales contra las medidas, fíjense cómo se extienden incluso a la propia cuna del monstruo. Estados Unidos, los maestros de Arizona siguen en huelga, a pesar de toda esta campaña de descrédito lo que hacen los grandes grupos de poder del país y las agencias internacionales, que incluso han llegado a calificar a quienes están de huelga luchando por sus derechos prácticamente de delincuentes, por el delito de pedir mayor presupuesto a la educación. Para este jueves está previsto que legisladores se reúnan para aprobar un presupuesto que aún no satisface las demandas del gremio porque no incluye mayores fondos ni mejoras salariales, piden el 20% de aumento los docentes. La huelga comenzó el 26 de abril, rojo por la educación es el lema con el cual están en las calles. Esta es una de las mayores protestas registradas en Arizona, pese a la censura, insistimos con esto, de los medios que le hacen el juego al gobierno de Trump. El capitalismo solo funciona para los ricos, ¿y los pobres qué? De los 7 millones de personas que mueren cada año a causa de la contaminación del aire, más del 90% son de países bajos y medios ingresos, según la Organización Mundial de la Salud. Agrega este organismo que la contaminación del aire es un factor crítico en enfermedades no transmisibles, en particular es causante del 24% de las muertes en adultos debido a dolencias cardíacas, 25% por derrames cerebrales, de 43% por obstrucción crónica pulmonar y de 29% en el origen de cáncer de pulmón. Indicadores parados en Bren 73,56, subía 0,64%, WTI en 68,14, siempre dólares el barril, subía también 0,58, y el OPEP está cotizando, igual moneda, igual marcador, siempre barril, siempre dólares, 70,47. A la vuelta de la pausa vamos a revisar otro asunto aquí en nuestro programa, este gran pulso que se da entre Estados Unidos y China. Tesla continúa de capa caída, reportó por quinto trimestre consecutivo pérdidas récord. En los primeros tres meses de este año, la compañía de automóviles eléctricos perdió 710 millones de dólares, es decir, 3,35 dólares por acción, cifra que representa un 97,5% más que en el mismo periodo del año anterior. El aumento de las pérdidas se produjo a pesar que en los primeros tres meses de este 2018, Tesla obtuvo ingresos de 3,408,7 millones de dólares, un 26,4% más que hace un año. El fabricante de guitarras usadas por estrellas como Elvis Presley y Jimmy Page, Gibson Brands Inc., se declaró en bancarrota. La compañía con sede en Nasbys y propietaria de marcas legendarias como Les Paul y SG, ha estado arrastrando una deuda a la cual aseguran no pueden hacerle frente. De 500 millones de dólares ligada a la adquisición de su negocio de electrónica de consumo en el extranjero, hecha en el pasado por 135 millones de dólares, pero en donde las cosas no han salido nada bien. Producto del adbructo declive en las ventas. Los acreedores tomaron control de la icónica empresa estadounidense fundada en 1894, que vende más de 170 mil guitarras al año en más de 80 países. Los nuevos dueños intentarán sacar adelante a la empresa focalizándose en sus instrumentos musicales. Pese a la quiebra, la firma asegura que la venta de guitarras eléctricas subió 10% en 2017, llegando a los 122 millones de dólares. Y otro que por los momentos también se encuentra de capa caída, es el líder de los servicios de reproducción de música por Internet, Spotify, que vio caer este miércoles sus acciones en 9%. Luego de que reportó ingresos trimestrales y proyecciones de suscripciones muy por debajo de la estimación promedio del Wall Street, en su primer reporte como compañía que cotiza en bolsa. Si bien la compañía sueca reportó ventas por 1.139 millones de euros, 26% más respecto al año anterior, el monto fue inferior al consensuado con analistas de 1.143 millones de euros. Lo mismo ocurre con las suscripciones pagadas que para el segundo trimestre, Spotify dijo se ubicarían en un rango de entre los 79 millones y 83 millones, pero el punto medio fue inferior a la proyección de Wall Street de 81,79 millones. China y Estados Unidos realizan en suelo asiático su primer pulso para suavizar esta escalada de tensiones comerciales impulsadas por Donald Trump, quien ha venido amenazando con una guerra comercial si no se logra bajar el déficit que mantiene Estados Unidos con China. La reunión llevará dos días, la de hoy ya está en lo que es la parte de cierre, mañana es donde se conocerá un documento, un pronunciamiento de ambos países acerca de la reunión. ¿Qué quieren evitar? La imposición mutua de aranceles a la importación de productos por un valor de 100 mil millones de dólares, una contienda iniciada por Washington al considerar que China usa prácticas desleales que contribuyen a su enorme desequilibrio comercial con Beijing. Desde allí aseguran que el déficit se debe a las malas políticas económicas que impulsa Estados Unidos. Lo cierto es que el déficit está, existe, se mantiene. Estados Unidos con China ascendió a 375 mil 200 millones de dólares el año pasado. Trump ha explicado que su objetivo es que esta brecha, así lo ha llamado, se reduzca en 100 mil millones. Jim Soave es el nombre del primer ministro japonés. Sigue de gira por Oriente Medio. En Israel estuvo junto con Benjamin Netanyahu pidiendo un mayor desarrollo de inversión entre ambas partes. Netanyahu es el segundo precisamente en esta balanza comercial y prometió mejorar esta asociación. Espero que el señor primer ministro regrese a Japón en el futuro cercano. Y también me complace observar que ha habido un aumento dramático en la inversión japonesa para Israel bajo mi administración. Y también esta vez traje una delegación comercial de Japón a Israel que incluye a tantos CEOs de Japón. Así que espero que tengan una discusión productiva con los líderes empresariales en las reuniones de la cumbre que estamos planificando tener. Y también espero que podamos ver un mayor desarrollo de inversión entre las dos partes. Esta es su segunda visita a Israel. Tuve dos visitas a Japón. Una, la más reciente, pensé que era espectacular. Visitan aquí. Hemos visto un enorme crecimiento en Japón. Inversiones en Israel. Inversiones israelíes en Japón. Tenemos oportunidades tecnológicas. Esta es una buena asociación y lo haremos aún mejor en esta visita. El gasto militar mundial toca su nivel más alto desde la Guerra Fría. En 2017 aumentó hasta los 1,73 billones de dólares, un 1,1% más que en 2016. Equivale a 230 dólares por cada habitante. Así lo reveló un estudio realizado por el Instituto Internacional de Estocolmo para la investigación de la paz. Estados Unidos sigue a la cabeza con 610 mil millones de dólares, una cantidad mayor a la de los siete que le siguen en la lista juntos y representa más de un tercio del gasto militar global. Según el informe, el gasto no solo se destina al personal militar, sino también a la modernización de armas convencionales y nucleares. A Estados Unidos le sigue China con 228 mil millones de dólares. Por su parte, Arabia Saudita reemplazó a Rusia en el tercer lugar. Al registrar 69 mil 400 millones de dólares. De acuerdo al Cipri, Oriente Medio fue la región donde el gasto militar representó el mayor porcentaje en relación al PIB, al ubicarse en poco más del 5%. Siete países de ese lado del mundo destacan entre los 10 con mayor gasto militar en relación a su PIB. Comán a la cabeza con 12% del PIB, seguido por Arabia Saudita con 10%. Europa, por su parte, fue responsable de un 20% del gasto militar global, que de todas formas fue menor al de 2016 y levemente mayor que en 2008. Cuatro de los 15 países que figuran entre los que más dinero destinaron a defensa están en Europa, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. La participación en Asia y Oceanía fue de alrededor de un 25%, impulsada principalmente por China. En esa región, entre los que más gastaron estuvieron India, Japón, Corea del Sur y Australia. En África, Argelia sigue siendo el país que más dinero destina a defensa. Pero su gasto bajó en 2017 a raíz de la caída del precio del petróleo y el gas. Mientras en América del Sur, el gasto aumentó un 4%, impulsado por Argentina y Brasil. Además, esta información también se conoció hoy. Estados Unidos condena a Irán a indemnizar con 6.000 millones de dólares a un grupo de supervivientes de los atentados del 11 de septiembre, pese a la falta de pruebas sobre un supuesto vínculo entre Teherán y los autores de los ataques. La sentencia judicial dictamina que la indemnización debe ser de 12,5 millones de dólares para los que perdieron un cónyuge, 8,5 en caso de que falleciera uno de los progenitores o un hijo y 4,5 si la víctima era hermano o hermana. Irán condenó el fallo. El ministro de Exteriores, Mohammad Sharif, denunció. ¿Cómo se puede explicar que se considere a Irán responsable de los daños a las víctimas del 11-S mientras se absuelve a otros que fueron los auténticos responsables de aquello? Nuevo pauso en la información. A la vuelta los espero aquí. Segmento de análisis. Fíjense que ya tienen una aproximación. Colombia avanza en el proceso de acceso a la OCDE. Decimos, avanza, mantenemos ese verbo, ya van a ver las cosas. ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar a abordar este ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por la sigla OCDE. Así se conoce ese organismo. Este intento de Colombia por ingresar a este espacio lleva un trámite formal. Comenzó en mayo del 2013 y todavía no fructifica. Parece que van a pasar algunas semanas más antes de que se conozca el veredicto. En el entretanto, el país se enfrenta a la expectativa de lo que puede generarse tras ese acceso. Y todo esto con un componente electoral en pleno desarrollo. El presidente Juan Manuel Santos, siga al pie de la letra, los requisitos exigidos por la OCDE, ha dejado a Colombia a un paso de obtener la membresía de la organización ortodoxa. Colombia pasó ya el examen de 22 de los 23 comités temáticos de la OCDE para autorizar su ingreso. Recientemente, el Comité de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales, el SAC, envió una carta donde se le informa al gobierno colombiano el visto bueno sobre los avances respecto a las recomendaciones hechas en materias de informalidad y subcontratación, cumplimiento de las normas laborales, negociación colectiva y violencia contra sindicalistas. Aprobación que se suma al requisito de economía dejando solo un componente por cumplir. El comercial, cuyo comité evaluador pidió un tiempo adicional para considerar si el país llena las condiciones exigidas para formalizar su adhesión y pasarlo a las instancias decisivas dentro del ente multilateral y así finalmente convertirse en la nación número 36 que conforma este selecto club de los países ricos. ¿Cuál es la realidad? Que el visto bueno de estas instancias concluyentes está limitado. ¿Por qué? Porque hay un factor macroeconómico que muchos advierten es imposible de resolver a corto plazo. Hay un portal, La República, que está titulando así. Lo hacía recientemente, Colombia tiene menos ingresos tributarios como proporción del PIB que los países OCDE y ese menos es definitivo y lo deja fuera por el momento. El texto agrega a Colombia le falta mucho camino para llegar a obtener 34,3% de ingresos tributarios como proporción del PIB, tal y como sucede en los países OCDE. Con exactitud le faltan 14,5 puntos porcentuales. Hasta ahora el porcentaje apenas llega al 19,8%. El gobierno del presidente Santos en su afán de ingresar a este club de países ricos olvida también que su nación está por debajo del indicador promedio de América Latina y el Caribe que se encuentra en 22,7%. El asunto es que el presidente colombiano quiere, Juan Manuel Santos, antes de irse colgarse esa medalla que nuestro continente ya tiene en México y Chile y que también persigue a Argentina. Pero el costo para acceder a la OCDE ha sido, es y siempre será muy alto. Los primeros acercamientos en 2008, hasta cuando se fijó la hoja de ruta en 2013, Colombia ha tenido que pasar por la evaluación de 23 comités, 230 instrumentos y dos aplazamientos. Aún así, Santos sigue insistiendo y ha pagado millonarios contratos con recursos públicos para la obtención de su capricho. La OCDE pidió hacer ajustes en los sistemas de administración de las empresas públicas. Le recomendó la reforma pensional. Según la organización, Colombia tiene un sistema de pensiones con muchos problemas. El país mantiene una gran inequidad en el sistema y mucha gente sin cobertura. Colombia aceptó incrementar el IVA a 19% y se compra el discurso del club de que el salario mínimo nacional es muy alto, un absoluto desconocimiento de la realidad del país. Mientras la OCDE elogia a Santos, los números hacen contraste. Datos difundidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas revelan que en febrero de 2018 la tasa de desocupación se ubicó en 10,8%, que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2017. La escasez de políticas para la creación de empleos ha empujado a la población a incursionar en la informalidad, que hasta enero de 2018 se registró en 47%. Es decir, de 10 personas, entre 4 y 5 trabajan sin garantías laborales como las relacionadas a la seguridad social. En todo caso, obtener un trabajo formal no es gran solución teniendo en cuenta que aquellos que corren con tal suerte en su mayoría son subpagados, recibiendo 610 mil pesos al mes, que está por debajo del salario mínimo que se ubica en 781 mil 242 pesos. Un escenario que convive con un gasto público social que es 2,5 veces más bajo que el del promedio de países de la OCDE, que en salud es la mitad, con una esperanza de vida al nacer de seis años menos, una de las más altas tasas de concentración de la riqueza del mundo y una tasa de homicidios alta. Muy a pesar de ese panorama, la OCDE sigue extendiendo su recetario de buenas prácticas. Para Colombia, compañías estadounidenses han pedido no apoyar el ingreso del país a la OCDE. Si el país no cumple con actualizar las leyes de autor, revisar algunos puntos sobre la venta de medicamentos y derechos de patentes, lo cual se traduce en mayor protección al sector farmacéutico estadounidense y el fin del programa de chatarrización de camiones para abrir el mercado a los fabricantes de este sector automotriz. Y al hablar de costos, desde la página dinero.com se dice que como todo club, OCDE pide una cuota anual a los 35 países que la integran. El aporte de cada uno se define de acuerdo con varias características, siendo la principal el tamaño de su economía. Y agrega lo siguiente, vamos a verlo. En la organización ya hay tres países latinoamericanos, dijimos, México, Chile y Brasil. De estos tres, Colombia podría compararse con dos de ellos en el tamaño de su economía y características de desarrollo. Cada año Chile debe aportar 1,4%, México el 2,8% de cada una de las dos partes en las cuales se divide este presupuesto OCDE. Corría el año 2017, por ejemplo, Chile le pagó a OCDE 4,1 millones de euros, mientras que México le dio 8,3 millones, esto sin contar los aportes voluntarios. Y explica este sitio, dinero.com, si Colombia ya hubiera ingresado al Club de las Buenas Prácticas, habría tenido que hacer un aporte similar o por lo menos dentro del rango de esos valores, lo que en moneda local representaría entre 14.561 y 29.478 millones de pesos. Nuevamente, sin contar con los aportes voluntarios y sin contar con los gastos de representación del país en cada uno de los 23 cómics. Lo que se dice pertenecer tiene su costo. Entrar a la OCDE entonces para Colombia es sinónimo de mayor carga tributaria, reforma en las pensiones, privatizaciones del sistema, flexibilización laboral, precarización, a cambio de esta eterna promesa de la llegada de capital productivo extranjero al país, que al final ese capital condiciona y restringe el margen de maniobra para ejecutar políticas públicas. El remedio de Santos para la economía colombiana podría ser finalmente peor que la enfermedad. La mayoría de las familias no verían los beneficios del ingreso del país al Club de los Ricos. Planteado el tema, momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!